Rambeutita Os Señora Es. No me deja ver los videos. Me imagino porque tengo esas monedas. Bueno, no sé bien por qué, pero lo que sí vamos a la tienda, vamos a comprarlo. No, 200. Es nuestro. Lo tenemos. Scarlet Venom. ¿Vale? Me gusta, me gusta la verdad. Me gusta el personaje. Y obviamente la de Mil, el arma. A ver cuál es. Hay que ver. Su presentación. AK-117. Shewlett Scales. Shewlett, o como carajo se lea, Scales. O se pronuncie, mejor dicho. Nada, no está mal. No está mal. Ahora sí, nos quedan 2.190. Y no nos deja ver ningún video. Me imagino que hasta que no me gaste todas estas monedas, o todas estas mierdas que tengo, no me va a dejar. Así que nos vemos en el de Next Video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!